¡Eh, eh, 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 se siente bien por estarse mal! Seguimos en Vamos las chicas y lo comentamos al comienzo del programa. En el día de mañana se va a estar cumpliendo el primer aniversario de la muerte de Silvina Luna. Ya es conocido todo el calvario que vivió los últimos años de vida Silvina a raíz de este procedimiento estético que se realizó con el doctor Aníbal Lotoqui y que lo que comenzó justamente como algo para estar mejor, para verse mejor, terminó en una complicación de salud extrema que le costó la vida. Primero unos análisis de sangre que arrojaron valores que en principio llamaron la atención, luego de llamar la atención pasaron a ser alarmantes, luego se empezó a complicar el tema del funcionamiento de sus riñones, luego se empezó incluso a barajar la posibilidad de un trasplante, en el medio ella ya se hacía diálisis, como lo comentamos también al comienzo del programa, llegó a dializarse tres veces por semana simplemente para poder vivir. Ella hacía un viaje y tenía que hacerse los estudios de rutina, me acuerdo incluso una oportunidad cuando estaba en pareja con el polaco, que se habían ido a Miami y se hacen los análisis, se hacen los estudios, no dan bien y enseguida tuvo que incluso por ejemplo cancelar unas vacaciones y volver de inmediato para la Argentina. Y cuando se empezaba a barajar esta idea del trasplante, ni siquiera hubo tiempo de llevarla a tierra, de ver si efectivamente esto era posible, porque su cuerpo estaba completamente contaminado. Primero por el producto que Aníbal Lotoqui le había aplicado, después por una bacteria que estaba costando erradicar, porque estaba muy mal de defensas ella, y además por un cóctel explosivo de antibióticos y corticoides que no permitían que ese cuerpo se termine de recuperar y de alguna manera ver si era viable o no esto del trasplante que recién les comentaba. Después, la historia ya conocida. Ella entra el año pasado, un 13 de junio, a internarse en el Hospital Italiano. Ese fin de semana ella iba a quedarse en la casa de Simena Capristo y de Gustavo Conti, sus amigos, conocidos por supuesto que los encontró en Gran Hermano y que a partir de ahí forjaron una amistad de tantos años. Y ella les cancela y les dice que no va a poder ir porque no se sentía bien. Pero ellos estaban tan acostumbrados a que Silvina, que Silvina periódicamente necesitaba internarse, que hasta lo desestimaron. Y ni siquiera consideraron la gravedad que esta iba a ser su última internación. Un 13 de junio es donde ingresa y finalmente fallece el 31 de agosto. Fueron 83 días donde Silvina la peleó, lo dio todo, su hermano Ezequiel tomándole su mano y dando esta batalla juntos. Y les dije que iba a haber novedades en cuanto a este documental, porque fue Silvina que si bien fue registrando a lo largo de los años todo lo que sucedía, en este último tramo, en esta última internación, quizás hasta sabiendo que probablemente era la última, habilitó a que su hermano registre todo el proceso. Entonces, con este material se está intentando armar un documental, porque más allá de lo que sucede en la justicia, esto es un documental que va a hablar lisa y llanamente del concepto de mala praxis. Que muchas veces queda como una cáscara o como una frase vacía. Ah, bueno, sufrió una mala praxis. Y a Silvina Luna le costó la vida, como a tantas mujeres que al día de hoy tienen tantas complicaciones después de haberse hecho este tipo de intervenciones con este médico que está obviamente en la lupa de la justicia. En este momento Aníbal Lotoki está detenido, está en el penal de Ezeiza, pero no por la causa de Silvina Luna, sino por la muerte de otro paciente que se llama Cristian Zárate, y que obviamente hay varios procesos judiciales abiertos en simultáneo y en paralelo. En esta semana su abogado, el doctor Fernando Burlando, el abogado de Silvina Luna, el abogado de Silvina Luna en vida, y obviamente ahora después de su muerte también lo sigue siendo, arrojó un informe, o sea, dio a conocer un informe preliminar. Después de un año recién hay un informe preliminar de la autopsia y lo que indica este documento, y deja graficado de alguna manera con la crudeza que fueron los últimos meses de vida de Silvina, el dolor que efectivamente ella sentía en su cuerpo, porque este documento habla de una migración masiva de metacril en todo su organismo. Y cuando digo esto, quiero ser muy explícita. Todos los órganos de Silvina Luna estaban contaminados con este producto. ¿Y por qué esto puede complicar aún más la situación judicial de Aníbal Lotoki? Porque, por un lado, esto demuestra que el producto no era biodegradable. Si se encontró resto en todo su organismo, es que el producto no se disolvía o no se reabsorbía. Y por otro lado, también demuestra que el producto migraba. Y estas dos cuestiones siempre fueron negadas por la defensa de Aníbal Lotoki, pero este resultado preliminar de la autopsia eventualmente complicaría aún más su situación judicial. Ahora bien, en el medio de todo este calvario que acabamos de resumir y de recordar, que fueron, insisto, los últimos años y en especial los últimos meses de vida de Silvina, ella empieza a tomar conciencia de todo este proceso. Calculo que habrá pasado por un montón de altibajos emocionales, pero en un momento intentó capitalizar, si se quiere, de algún modo, todo lo que le estaba sucediendo y un poco pasar en limpio a ver qué podía obtener de aprendizaje. Y es a partir de ese momento cuando ella decide empezar a, primero a escribir y luego darle forma de libro a este material que estamos viendo, que fue su libro Simple y Consciente. Es de alguna manera su legado, por un lado en formato de libro, luego veremos el documental más adelante cuando su hermano termine de trabajar en este proyecto. Pero Simple y Consciente surge en compañía de Natalia Lewitán, que está en nuestros estudios. Gracias Natalia por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y primero preguntarte cómo recordás a Silvina a un año de su partida. Bueno, Silvina, lo primero que me sorprendió es que era tal cual como ella se mostraba. Me acuerdo cuando me llegó su mensaje, cuando la escuché hablar, cuando empezamos con las videollamadas, era así como se mostraba, a corazón abierto. Y tenía un deseo ferviente porque esto llegara a muchas personas para ayudarlas a despertar. ¿Cuál es el mensaje de Simple y Consciente si tuvieras que resumirlo? Es lo que ella quería que se conociera. ¿Cuál era el mensaje? Ella primeramente no tenía miedo o no ocultaba esto de mostrarse vulnerable. Eso primeramente. Y aceptar que a veces uno toma decisiones que no nos llevan a buenos lugares. Ella pudo transformar su dolor en aprendizaje. Y también esto de necesitar que este mensaje llegue a muchas personas. Mujeres, hombres, porque a todos nos pasa que a veces buscamos afuera, ¿no? Nos buscamos afuera. Y tal vez esto es lo que a ella le estuvo sucediendo, sobre todo cuando era más joven. Confundiéndose en un montón de cosas, ¿no? De los medios que siempre como que exigen y piden más. Y ella empezando a crecer, saliendo al mundo. Entonces, es un viaje. Es un viaje de transformación. Yo cuando recibí el material que ella me iba mandando, que eran como si fueran piezas de rompecabezas, porque tenía un montón escrito, un montonazo. Ella iba haciendo como una suerte de catarsis y iba escribiendo lo que le pasaba. ¿Perdón, para que vos lo editaras al libro o para que la ayudaras a redactarlo? A darle forma. Ok. Ella tenía todo este material, inclusive también, que siempre agradezco esto, su confianza de hacerme llegar también mucho material que tenía grabado con su voz. Ella iba con una grabadorita a todos lados, como si fuera un diario sagrado, un diario íntimo. Un diario íntimo, claro. Y cuando me llegó todo eso, y lo fui pasando, ¿no? Lo iba primero bajando, leyendo. Y cuando tuvimos una videollamada para que yo le diera la devolución, a ver qué pensaba, yo le dije, Silvina, esto es un viaje, un viaje, el viaje del héroe, de superación total. Y su aprendizaje más grande a la vez fue lo que la despertó, ¿sí? A buscar, a buscarse a su mundo espiritual. Ella empezó a darse cuenta que era mucho más que un cuerpo. Y a la vez también esto de entender que también está bueno amarse y verse linda y jugar con su cuerpo, como ella mostraba, no tenía problema. Pero bueno, fue una transformación muy fuerte. ¿Y por qué va a llegar a vos? Digamos, ¿alguien te recomendó? ¿Cómo fue esa conexión? Sí, tenemos una amiga en común, y ella fue, Silvina, le contó a ella que tenía muchas ganas de escribir el libro. O sea, que todo lo que ya venía escribiendo, transformarlo en un libro. Y esta chica María, María Bailac, Mary, dijo, tengo a Nati para recomendarte, como yo hago talleres de escritura intuitiva, y bueno, soy co-seller, y me gusta esto, ¿no? De poder conectar con nuestra historia, con todo lo que nos pasa a través de la escritura, bueno, se comunicó conmigo. Y ahí enseguida conectamos. ¿Qué te pasó a vos cuando te encontraste con todos esos escritos? Re fuerte, porque, a ver, todos tenemos diferentes experiencias, ¿no? Pero en algún punto los aprendizajes suelen ser más o menos parecidas, porque a mí también me pasó de esto, la aprobación, ¿no? Externa, del juicio, la propia autoestima. Entonces, primero conecté con su historia porque me pasaban las mismas cosas. De hecho, yo recibo, aún hoy, muchos mensajes de muchas chicas, sobre todo, que me escriben y me dicen, Silvina se animó a decir todo lo que yo no me animo a decir. Entonces, eso fue súper transformador, leerlo y darme cuenta que yo también me podía reconocer en sus propios dolores, en sus propios aprendizajes. Eso fue como lo primero que logré esa empatía, de reconocerme en ella. Y, a su vez, en muchas personas que empezaron a leer el libro, empezaron un viaje. Bien, esto sí, efectivamente puede funcionar como libro, porque si a mí me resultó inspirador, a muchas personas les puede pasar lo mismo. Así es, sí, y así fue. Así fue que enseguida empaticé muchísimo con ella y con toda su historia también, ¿no? ¿Crees que parte de este proceso de, primero, de autoconocimiento, este viaje interior que vos relatás, y luego incluso poderlo haber plasmado en este libro, puede ser lo que haya logrado en ella tener esta templanza cada vez que abordaba el tema Lotoki? Sí, porque no recuerdo una sola entrevista, una sola declaración, donde Silvina haya sido, y con justa razón, todo lo explosiva que podría haber sido. Digo, desde el enojo, desde la rabia, de sentir que ese hombre realmente lo que le había hecho le estaba costando la vida, y sin embargo tenía una templanza y un modo de encarar el asunto públicamente, de dar un mensaje por sobre lo que le estaba pasando a ella a nivel personal, que era admirable. Sí, a mí también, fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, pero, y se lo he preguntado, y el enojo estaba. ¿Estaba el enojo? Hubo el enojo, pero ella hacía catarsis con ese enojo, o sea, lo canalizaba por medio de la escritura, por medio también de muchos maestros y herramientas de sanación, que ella también fue encontrando. Entonces todo ese enojo, porque era humana, por supuesto, y se enojaba, lo empezó a canalizar justamente en esto. Era como que, en el buen sentido, una furia interior de poder plasmar todo eso. No sé si ella era tan consciente de eso en ese momento, pero, digamos, todo eso lo transformaba en este libro que está acá. Este libro y en un montón de personas que también ella buscó ayuda en muchas personas. No solo en familiares, también en amigos y en profesionales, ¿no? En algunos episodios habla, bueno, no, hay un episodio que se lo dedica a la mamá, otro al papá, digamos, y nos revela también cosas de su familia que por ahí no son felices, ¿viste? Que uno como que, imagino que como artista o como mujer que está en los medios, no sé si le fue tan fácil contar la historia de sus padres. Hice un trabajo interior muy profundo, de mucha aceptación, de mucho perdón, de abrazar su historia. Ella hizo un trabajo muy profundo para poder entender también de por qué tomó tal vez esa decisión. Si nos podés contar un poquito, como por lo menos el caso del papá, ¿no? O de la mamá. Sí, bueno, fue muy profundo. Aparte, los padres fallecieron como muy cercano, las fechas también. Y todo lo que vivía en esa casa, de muchas discusiones, ella tan joven. Después de venirse acá sola también, pegar ese salto. Pero la verdad que era impresionante como dentro de este viaje sanador, ella pudo perdonar, sobre todo perdonar y aceptar también, ¿no? Y poder hasta amigarse con el padre. Porque también han tenido sus momentos complicados. Diferencias, claro, dejarse de hablar, sí. Hubo esa reconciliación, que eso nos habla muy bien de todo el trabajo interior que ella ya empezaba a hacer. Una de las imágenes más felices que yo tengo en mi retina de Silvina Luna son en la casa de Gran Hermano. Ella precisamente, en ese proceso, que por estar ahí todo el día encerrados, había engordado. Y ella jugaba con eso y se la veía tan cómoda con su cuerpo. Cantaba y grababa el meiaí. De acuerdo, sí, disfrutaba, gozaba. Como decías, es una persona que está bien consigo misma. ¿Qué pasó después que termina entrando en operaciones, intervenciones? Que sería como un contraste muy grande con esa imagen que tenemos de ella en Gran Hermano. Sí, lo que pasa es que el medio la fue llevando, ¿no? Incluso igual sus familiares, todos le decían, no lo necesitás. De hecho, sabemos todos que no lo necesitaba. Pero tomó esa decisión. Bueno, de hecho, en el libro ella lo cuenta. Sí, sí, sí. Cuenta exactamente cómo fue ese proceso de, digamos, de cómo de a poquito le fue comentando la curiosidad y que ella decía, sé que no lo necesito, pero bueno, ahora todas tienen estas lolas y tienen esta cola. Entonces, como que un poco, como decís vos, se fue dejando llevar por la opinión de los demás. Exactamente, y ella acá lo cuenta y acepta, ¿no? Esto que decía, me encantaba esto de decisiones equivocadas. No fue una equivocación, sino una decisión equivocada y se hacía responsable de eso. Sí. Es que, ¿sabés qué? Me parece que la valentía, por ahí, no sé si leída a tiempo, pero sí, obviamente, reconstruyendo la vida y la historia de Silvina Luna, es poder haber empezado a hablar del concepto de mala praxis y de la estética en el mainstream, o sea, en los medios de comunicación, porque ya sea la que se hacía algo, decía, no, no me hice nada, o estás divina, y viste, y no, como lechuga y todo mineral, digo, como cosas que sabíamos que no era así, y al principio ella no quería reconocer la intervención de Lotoqui, de hecho, me acuerdo que decía que estaba con esa cola porque hacía roller, y me acuerdo que había hecho una producción en revista Gente, como posando con los patines y diciendo que, bueno, que le había salido esa cola fenomenal por hacer patín, y luego, como que con el tiempo fue empezando a hablar, a reconocer que había algo que no estaba bien, y fue la que, cuando se animó y lo abrió, un montón de mujeres pudieron atrás, anónimas y famosas, empezar incluso a demandar a este hombre, porque, o sea, abrió un camino y se embanderó en una causa que hasta era enorme, pero si ella que tenía un peso específico, un nombre ya dentro del medio artístico y una aceptación dentro del medio artístico, porque nadie dudó de la palabra de Silvina, nadie dijo, no, esta mujer está desvariando, quiere cámara, quiere ir bailando, nadie pensó que lo estaba haciendo por eso, ella abrió la bandera, se embanderó y abrió las puertas de un montón de mujeres que hasta ese momento por ahí estaban sufriendo estas mismas consecuencias pero desde el anonimato, tal cual, fue como muy fuerte lo que ella hizo. Sí, sí, fue como un momento bisagra para muchas, muchas personas, sí, 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 y lamentablemente su muerte también, ¿no?, empezó a abrir todavía mucho más, es como que ella encarnizó, por eso está, como yo digo en el prólogo, esta heroína de carne y hueso, que le puso el cuerpo, le puso el alma, y esto de empezar a hablarlo, y no tener vergüenza de mostrarse, de decirlo. Y además, digamos, yo sé que no necesariamente es lo que ella buscaba, pero esto a ella le da trascendencia, digamos, pensando en lo que fue su corta vida que todavía nos cuesta entender, porque hoy, cuando empezó el programa, decía, qué rápido pasó, en realidad nos cuesta caer porque estamos enojados, ¿no? O sea, cuesta, o sea, es muy difícil porque hay una injusticia muy grande, quizás con el proceso judicial, esto puede, con el paso del tiempo, pero digo, con este libro y este mensaje y esta manera ella de encarar el tema, de alguna manera está trascendiendo y la vamos a recordar siempre, por esto de hacerse cargo y querer transmitir un mensaje para las otras personas, porque ella ya estaba enferma, pero qué le quería dar a los otros, este libro es un regalo. Es un súper regalo, un súper legado, por eso es tan importante recordar también este mensaje que ella quería dejar, porque ella estaba por dar talleres también, era, había... Tenía como mucho más por delante. ¿De qué se trataba todo eso? Bueno, hay un taller que está en el libro, hay un taller al final del libro, en donde está, o sea, la gente lo puede ir haciendo y escribiendo mientras tanto, tenía también su página simple y consciente en su Instagram, que ahí también daba retiros, estaba haciendo retiros, la verdad que estaba haciendo un camino, es muy paradójico, ¿no? Porque todo esto, todo este gran aprendizaje a ella al mismo tiempo despertó, le hizo despertar todo este mundo espiritual. ¿Cuáles son las claves de simple y consciente? O para vos, ¿cuáles son las claves de cómo lograr o cómo entrar en este camino que ella propone? Yo creo que es transformar, transformar lo que nos pasa, ¿sí? Transformar las experiencias dolorosas y que nos marcan, nos marcan a fuego y que nos hacen elegir por qué camino ir. El camino de quedarme en el dolor, en el sufrimiento en realidad, porque el dolor sabemos que va a estar, o ir a ver cuál es el para qué. Entonces, ella pudo transformar y lo demuestra en este libro y es un libro para todas esas personas que estén pasando a diferentes tipos de dolores, de aprendizajes, buscar el para qué, a dónde me está llevando esto. Entonces, es poder transformar las cosas que no nos gustan, que nos pasen, en algo un poquito más elevado. Así que lo esencial es esto, ¿no? Permitirnos la vulnerabilidad, saber pedir ayuda, saber pedir ayuda y darnos cuenta de que también es una posibilidad de elegir qué hago con esto, qué me pasa, qué hago, ¿voy a seguir sufriendo o lo voy a transformar? No es fácil, por supuesto, es un camino arduo, sobre todo con temas de salud, ella lo padecía en su cuerpo, pero tenía eso. Sí, aparte que donde entiendo que, bueno, avanzás tres casilleros, retrocedes dos, digo, en el medio la construcción nunca es lineal. Pero es verdad que ella en su comunicación, en general, o sea, no tenía que ver con acusaciones, no mostraba enojo, siempre su mensaje era luminoso y eso era llamativo. Vos decías, podrías estar rompiendo todo enojadísima porque la justicia no avanza, porque vos estás enferma y encima las cosas no se... Y sin embargo, ella de verdad, o sea, por eso también su mensaje llegaba, porque ella era muy genuino. Sí, era muy genuino y pudo procesar esto de la bronca y del odio que me imagino que sentiría hacia Lotoki, de un modo que lo logró transmutar en este mensaje que parece como hasta de amor y paz que estamos diciendo, pero porque realmente no recuerdo en todo el repaso que uno ha ido cubriendo la carrera de Silvina Luna, entrevistas, en fin, cantidad de declaraciones, y nunca la escuché en una palabra por demás o porque un día estaba con Bemense y bueno, y se le soltó la cadena, nunca eso sucedió. A mí tampoco me lo transmitió. Mirá que tuvimos muchas charlas, muchas ida y vuelta, y en ningún momento no era como lo central. Ella quería estar enfocada en el aprendizaje, que es para muchas personas también, porque aún hoy sigo recibiendo mensajes de lo importante que es para esas personas darse cuenta que no están solos en estos aprendizajes. ¿Tuviste alguna comunicación con su hermano? No tuve. No, vos sabés que... Tiene un perfil muy bajo. Tuve ganas de comunicarme con él. Más que nada... ¿No te convocó para el documental tampoco? No, no. Pero yo me parece que le escribí un mail, alguien me había pasado el mail, no sé si era de él, pero para decirle que yo estoy acá para... Esto, ¿no? Para seguir compartiendo el mensaje. Porque para Silvia era indispensable esto. Así que bueno, si lo está mirando, sabe que acá cuenta con... Que cuenta con vos. Sí, por supuesto. Por último, Natalia, antes de despedirte, por supuesto agradecerte de haber venido aquí al programa. De todos esos audios, de todo lo que ella escribía y te compartía, porque me imagino que no es la primera persona que confiaba en vos un montón de secretos y un montón de cuestiones, porque justamente te dedicás a esto. Entonces ya tu oído y tu escucha y tu percepción ya estaba entrenada. ¿Pero qué fue lo que más te llamó la atención? Que decías, yo no puedo creer que a esta mujer le tocó vivir o atravesar... ¿Hubo algún relato, algo que para vos fue descolocante? La naturalidad con que me lo expresaba. Como que ella estaba, en realidad, la aceptación que tenía. La aceptación. Porque en ningún momento estaba esto de, uh, la queja o por qué me pasó. Ella le ponía una energía tan propia, que yo creo que desde que nació tiene esa energía. Le ponía tanta luz a la oscuridad, que eso realmente me llamaba la atención. Porque, a ver, conmigo estábamos, no había cámaras, no había nadie, no podía fingir. Y eso era lo que me llamaba la atención. Que tenía esa facilidad o ese don de transmitir todas sus experiencias, sus dolores, de cosas muy íntimas también que me contaba, de un montón de médicos que veía. Ah, es que nadie quería meter mano. Claro. Era otro problema que tenía. Me sorprendía la cantidad de luminosidad que ponía todo el tiempo. Que yo no sé si estando en su, ¿no?, en su propio cuerpo yo podría haberlo hecho. Me llamaba mucho la atención. Y todo el tiempo la energía que tenía. La energía aún, hablándome de cosas muy dolorosas. Ella igual tenía como esa energía y ese empuje que yo digo, impresionante. Admirable. Sí. Por último, quienes te quieran contactar, también estás dando talleres, ¿verdad? Sí. De escritura intuitiva, de conectar justamente, bueno, con todos nuestros aprendizajes a través de la escritura. ¿Cómo te ubican? En mi Instagram. Me pueden seguir en mi Instagram. Natalia Lewitan, guión bajo, relatos mágicos. Ahí está. Y allá me encuentran. Ahí, mira, justo está apareciendo en pantalla. Ay, buenísimo. Natalia, gracias por habernos acompañado. Sobre todo en este día tan especial. Muchas gracias. Y de seguir manteniendo vivo todo esto que ella te confió, te compartió y que se sintetiza en este libro de Simple y Consciente. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un pequeño corte aquí en Vamos Las Chicas y en el próximo bloque, obviamente, charlamos con Teresa Calandra y hasta las 16 tenemos todavía programón por delante.